¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches, muy buenas noches tengan todos ustedes. Sean bienvenidos a una enseñanza más, a un jueves más, acá en casita, disfrutando de un día precioso que Dios nos ha regalado. Estamos acá para compartir con ustedes la enseñanza de este día jueves, esperando en Dios que sea de grata bendición para su vida, y que Dios, pues, con esta enseñanza nos dé sabiduría para seguir aprendiendo del manual de la palabra de Dios. Mi nombre es Marvin Mayorga, para los que por primera vez quizás me están viendo, estamos acá en la ciudad de Providence, pertenecemos al Ministerio de la Primera Iglesia de Dios, ahí con el pastor general, el pastor Reynaldo Guerra, estamos trabajando en lo que es el Ministerio de la Radio, y ahí, pues, también en el liderazgo de la iglesia. Agradeciéndole por su sintonía, comparta el video si gusta, mándeselo a alguien, que yo sé que será de gran bendición para su vida. Estamos en YouTube, busque Marvin David Mayorga, y de esa forma, pues, usted puede ver los anteriores videos, y podemos también aprender juntos de la poderosa palabra de Dios. Sin más preámbulos, entramos a lo que es la enseñanza del día de hoy, continuamos con este estudio que hemos estado hablando acerca de haga usted su trabajo y deje que Dios haga el de él. Hoy bajo el lema, busque su milagro, busque su milagro. Muchas veces queremos que Dios venga a casa, queremos que Dios se nos aproxime, queremos que Dios llegue a donde nosotros estamos, pero en toda la historia de la Biblia encontramos que la persona que tiene la necesidad es la que buscaba a Jesús. Y hemos estado hablando por varias, varias semanas acerca de este tema, busque hacer su trabajo y deje que Dios haga el de él. Hablamos en las semanas anteriores del papá de que a jovencita, el llamado Jairo, él fue a buscar su milagro para su hija. Él no se sentó en casa y empezó a decir, Dios mío, si es tu voluntad, ven a mi casa. No, él salió a buscar su milagro. Hablamos también de la mujer del flujo de sangre. Ella no se sentó en una piedra a decir, padre, si se haga tu voluntad, aquí estoy, ven a salvarme. No, ella fue y se abrió paso y buscó su milagro. Ahora la pregunta es, ¿qué espera usted, qué espero yo para buscar nuestro milagro? ¿Estamos haciendo nuestro trabajo? ¿O estamos sentados en casita esperando que Dios se te aparezca como un ángel ahí enfrente de tu sillón donde estás sentado en tu cama para que Dios te diga lo que tienes que hacer? Ya Dios lo dijo, ya Dios lo declaró, busque su milagro, salga, sacúdase, tiene que hacer algo. Dios va a hacer lo imposible, pero usted tiene que hacer lo posible. Queremos bendición de Dios, queremos que Dios nos ayude, pero no queremos hacer absolutamente nada. Tenemos problemas con la familia, no queremos buscar un profesional que nos ayude, no, ah, Dios me va a ayudar, y aquí sentado, busque ayuda, salga, salga de la madriguera, como dicen por allá, salga, busque ayuda, hay ayuda, busque de Dios, congréguese, busque una iglesia. Mire, esto es interesante porque a veces nosotros creemos que al cielo van a ir buses de diferentes denominaciones. Para el cielo solo va un bus, un solo bus, y el bus lleva en la parte de enfrente el nombre de Jesús. Y a veces decimos nosotros, yo no busco ayuda, yo no busco porque yo pertenezco a tal denominación o a tal religión, X, X. Déjame decirle que si usted está pensando de esa forma, usted no va a recibir su milagro. Porque hoy estamos tomando el tema de Naaman, el sirio. Y el sirio no dijo, yo soy de Siria, y yo no voy a mezclarme con los judíos. Porque los judíos creían una cosa y los sirios creían otra. Pero ¿sabe qué? Dios nos muestra a través de esta enseñanza que Dios no hace excepción de personas. El Señor solo busca aquellas personas que están dispuestos a buscarle, a buscar su milagro de corazón, hacer su trabajo, que se atreven a dar un paso de fe, que se atreven a tocar el manto de Dios. Eso es lo que Dios está buscando. Así que en esta noche yo te animo a que reflexionemos. ¿Estoy haciendo yo mi trabajo o quiero que Dios haga todo? El campesino, Dios le manda la lluvia, pero él sale a sembrar, él cultiva la tierra. Él no se sienta a la orilla de la casa y decir, bueno, Dios mandó la lluvia porque manda la semilla y que se nazca el producto. Y yo lo voy a recoger cuando nazca. No, señores, hay que poner los pies sobre la tierra. Esto no es cuestión de declarar y cree y será. Hay que activar lo que se declara. Si usted declaró que va a haber bendición, pues búsquela. Usted declaró que Dios va a hacer bendición en su casa. Claro que lo lo es y declárelo, confiéselo, pero también active esa declaración. Si usted es de las personas que dice toca y será tuyo, está bien, toque lo que usted quiera, pero trabaje para obtenerlo, búsquelo, tiene que hacer su trabajo. En el segundo libro de Reyes, hemos estado hablando en el capítulo 5 del verso 1 en adelante, hablamos acerca de este rey y voy a tomar unos versículos para entrar en materia y para entender dónde nos quedamos la semana pasada. En el verso 8 dice, ya si usted quiere leerlo por cuestión de tiempo, yo voy a remitir los anteriores videos, no, versos, porque me agarra un poquito de tiempo, pero del capítulo, en el capítulo 5 del verso 1 al 8 o al 7, se nos habla de la jovencita que de hecho la vamos a tomar en cuenta acá acerca de los tres mensajeros que dieron el mensaje para que la sanidad de este individuo se llevara a cabo. Pero en el verso 8, cuando el sirio llega a la casa del rey o al palacio del rey de Israel, el rey de Israel se turba y empieza a romperse su ropa y cree que le están haciendo una guerra, pero el profeta se da cuenta y le manda un mensaje al rey de Israel en aquel momento y le dice cuando Eliseo, el verso 8, cuando Eliseo, el varón de Dios oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Era un hombre que sabía lo que decía y lo que mandaba decir. Y le habla de esta forma al rey de Israel porque cuando usted habla con una persona que conoce las escrituras, no le va a hablar usted con sencillez, usted le va a hablar como se debe de hablar. Por eso que Jesús le habló como les tenía que hablar a los fariseos de aquel momento porque se suponía que ellos sabían de la palabra de Dios. Por eso que Eliseo le manda decir al rey de Israel, oye, tú sabes a qué Dios le servimos nosotros, ¿por qué actúas de esta forma? O sea, cuando usted es una persona que ha caminado en los caminos de Dios y se aparta, ¿por qué yo tengo que evangelizarlo de nuevo? Decirle, mira, Dios te ama. No, no, hay que decirle lo que es. Te apartaste, te va a ir mal. Por eso que Jesús hablaba como era. Incluso cuando hablaba con personas que no tenían el conocimiento de la palabra de Dios, les hablaba con ternura, les hablaba como se les debería de hablar. Pero una persona que conoce la verdad y no la quiere vivir porque usted le está rogando. O sea, vea, Eliseo no le dice al rey, oye, pobrecito de ti, estás asustado. No, le dice, ¿por qué? ¿Sabes qué? Te equivocaste. Te voy a enseñar que hay profeta en Israel, que hay un hombre de Dios en Israel. Así que hoy viene fuerte la cosa, viene fuerte porque yo le dije, vamos a aprender de la palabra de Dios. No es tiempo de juego, no es tiempo de decir uno, ay, que se haga la voluntad de Dios. Sí, la voluntad de Dios ya está hecha, pero busque lo suyo, tiene que hacer lo suyo. Verso 9, y vino Namán, y aquí no vamos a entrar, y vino Namán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Vamos a leer esos dos versículos porque los demás vamos a irlos narrando conforme vayanos avanzando. El general era un hombre, bueno, general, ya de por sí la palabra general significa un hombre de alto rango en lo que es el ejército de Siria. Número uno, era general. Número dos, gran varón, según lo que usted lee en el verso uno adelante. Tercero, de alta estima, lo tenía el rey de alto estima, le había dado muchas victorias, dice el señor, a Siria por medio de este hombre. Número cuatro, era un libertador. Número cinco, era valeroso para el pueblo de Siria, pero había un problema. Había un pero, estaba leproso, la lepra terminaba con todo, lo estaba acabando, lo estaba matando. Vamos por partes. Número uno, en primer lugar, vamos a ver los tres mensajeros que se mencionan en este pasaje bíblico, y voy a pasar así rápido porque es muy importante también entender esto. Cuando nosotros entendemos el mensajero, nosotros vamos a entender la porción de la Biblia mucho mejor. Número uno, la muchacha cautiva. ¿Con qué facilidad llega a la esposa de Enamán? Y le dice, si rogase mi señor al profeta, si rogase el señor a mi profeta. Esta es la primer mensajera, y este mensaje es bien importante porque ella se acerca a la esposa. Ella no fue al señor y le dijo, ella le dijo a la esposa en el Jordán. Este es el mensajero número dos. Ve y lávate siete veces en el Jordán. Se da la vuelta y se entra a su casa. Vea qué interesante. Vamos los dos mensajeros. Los dos mensajeros eran israelitas. El número uno era una chica que había sido cautiva. El número dos era un siervo del profeta. El tercer grupo de mensajeros eran los criados de Enamán. Ellos le dicen, y esto es bien interesante porque ellos le dicen, padre mío, si el profeta le hubiere pedido que hiciera algo muy difícil, usted no lo habría hecho. Ahora, vamos a dejar esto en incógnita. Lo vamos a dejar ahí pendiente porque vamos a ver más adelante la reacción de este sirio, este hombre que viene de muy lejanas tierras buscando su ayuda. Pasa caminando y mire, ni siquiera los honores, las riquezas podían librarlo de la lepra. Pero cuando se zambulle siete veces en el Jordán, el tipo recibe la sanidad. Si usted nota la importancia que era para este hombre buscar la sanidad. Cada uno de nosotros tenemos una necesidad. Usted tiene su necesidad, yo tengo la mía. Y cada uno de nosotros tenemos que buscar a Dios de acuerdo a nuestra necesidad. Así lo es. Mire, el que tiene una enfermedad busca a Dios para que Dios lo sane. El que está pelado y no tiene billete, usando esta palabra no, quizás callejera, pelado, que no tiene mucha plata, busca a Dios por la necesidad económica. El que está desesperado porque el pecado se lo está comiendo, lo busca por eso. El que está metido en drogas, en alcoholismo, busca a Dios para que Dios lo libere de esa situación que está viviendo. Pero realmente hay que buscar a Dios por lo que Dios es, no por lo que Dios nos va a dar. Cuando nosotros entendemos eso, vamos a ser personas de una mente abierta y vamos a ser personas más entendibles de la palabra de Dios. Seguimos. En segundo lugar, vamos a ver la obediencia y la desobediencia. ¿Qué trae la obediencia y qué trae la desobediencia? En el caso aquí vamos a ver la desobediencia te puede llevar a la ruina, te puede llevar a hacer cosas que no tienes que hacer. Y aquí ya vemos la obediencia trabajando junto con la desobediencia. ¿Por qué? Vamos a ir por partes. Mire, es de admirar la fidelidad, número uno, la fidelidad de los mensajeros. Ellos fueron directos y concretos. No anduvieron con rodeos. No. Ellos no anduvieron diciendo, tutubeando, como decimos nosotros en el largo popular. No anduvieron temblando de labios para decir lo que tenían que hacer. La muchacha fue directa y le dijo a la mamá, a la esposa del individuo este, si rogase su señor, o sea, nada más, al profeta que está en Siria. Él será sano, no tutubeo. Fue directa, mensaje directo. El siervo de Eliseo llega y sale y le dice, zambúete siete veces en el Jordán y quedarán limpio. Se da la vuelta y se va. Mensajeros concretos, no anduvieron poniéndole turrón al pastel ni nada. Ellos fueron a lo que fueron. Llevaron el mensaje. ¿Por qué nosotros a veces tutubeamos tanto para decir y dar un mensaje? Tutubeamos, temblamos, nos da pena, nos da vergüenza. No hacemos nuestro trabajo. Tenemos que hacer nuestro trabajo. Debemos de ser precavidos para dar el mensaje. Cuando digo la palabra precavidos, valga aclarar este punto porque es muy importante. No se trata de golpear a la persona con el mensaje que traes. Si usted nota, ellos fueron personas precavidas. Fueron directos, pero no golpearon a nadie. La mensajera, la muchacha, viene y le dice, si rogase su señor, o sea, mi señor, al profeta, él le sanará. O sea, le dice que tiene que humillarse, pero a la misma vez le dice, será sano. El problema de nosotros que venimos y vemos a una persona en pecado y le decimos, humillate, humillate y por eso estás así. No, pero usted le dice, si se humillare y buscares de Dios, Dios te puede salvar. Vea la diferencia. O sea, ella le da el mensaje directo, pero la misma vez le trae la respuesta, el beneficio que trae, el humillarse, el rogarse. Si rogase mi señor al profeta que está allá, ah, encontrará la sanidad. Vea qué fácil se da el mensaje, directo, concreto, pero con gracia, con sazón, con sabor. Ahora, ¿qué le dice el siervo de Eliseo? Note que le dice, ve, zambúllete en el Jordán y será limpio. O sea, le da el mensaje concreto, pero a la misma vez le da el resultado que va a obtener de ese trabajo que va a hacer Naamán. Y esto es lo interesante de todo mensajero. Todo mensajero tiene que tener gracia para dar el mensaje. No estamos aquí golpeando a nadie. Si no te arrepientes, el diablo te va a... No, hermano. ¿Quién soy? Yo no soy juez. Yo soy mensajero. Yo soy mensajero, repito, y el mensajero da el mensaje. No viene a acusar. Los mensajeros traemos un mensaje de parte de Dios. No venimos a acusar a nadie. Y hay gente que ya se convierten de mensajeros, se convierten en jueces y se paran en la puerta del infierno mandando a todo mundo para allá. Que si se pinta que es una Jezabel, que si se pone pantalón es un hija del diablo. No, hermano. Ese no es trabajo nuestro. Nuestro trabajo es traer el mensaje que Dios tiene salvación y vida eterna para todo aquel que se humilla y lo busca de corazón. Humillete y tendrás esto. Búscalo y tendrás esto. Busca de Dios y Dios te hará esto. Ese es el trabajo nuestro, traer el mensaje como debe de ser. No estar haciendo nosotros señalamiento porque ese no es nuestro trabajo. En ningún momento usted va a ver a la muchachita hebrea que está en casa de Naaman diciendo porque ustedes me raptaron, le está pasando eso. Porque ustedes me raptaron y me tienen como esclava aquí, le está sucediendo. No, usted no va a encontrar eso en la Biblia. ¿Cuánta gente hoy en día dice eso? Eso le pasó por estar haciendo esto. No, señores. Usted no ve al hijo de, o perdón, al siervo de Eliseo diciéndole, así quería verte a ti, general Sirio, por estarnos siempre haciéndonos la guerra. Ahora estás leproso. No, él salió a dar el mensaje que fue enviado a dar. Zambúllete siete veces y serán limpios. Ya sé. No le puso más cosas. Vamos, seguimos. Vamos a ver la reacción del Sirio. Verso nueve. Y vino Naaman con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Aquí vemos la arrogancia del Sirio. El Sirio viene arrogante, pero yo no quiero hablar de lo negativo del Sirio, sino de las cosas positivas que podemos sacar de esta historia. Él viene con arrogancia, se para enfrente de la casa de Eliseo con orgullo, con tanto, bueno, tanta pampan, pampanoso el tipo, con tanta bulla, se para enfrente con el carro diciéndole yo soy importante, sal, pon tus manos en mi cabeza y seré sano. No, señor, eso no hay. Como no vamos a hablar de lo negativo de él, el hombre sale molesto, sale turbio, sale bien molesto, 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 muy molesto. Usted lo puede leer en el verso 10. Mire lo que dice. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo ve y lávate el número de Jordán. Y el verso 11 usted lo puede leer, pero lo voy a leer el 10 para que entremos en detalles. Una breve declaración que le da el profeta y bien simple y sencilla. Verso 10. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo ve y lávate siete veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. La el método era sencillo, muy sencillo. Le dice Eliseo, dile esto, zambúllete siete veces en el Jordán, tu carne se restaurará y cuando usted oye la palabra tu carne se restaurará es porque la carne estaba en serios problemas. La carne de, o sea, la piel de este individuo ya estaba bastante dañada. Quiere decir que el tipo estaba en serios problemas. La lepra era una especie de enfermedad que se comía la piel de los individuos, se le hacía hoyos en la piel. O sea, estaba en serios problemas. El liceo le dice se restaurará tu carne y serán limpio. Vea, está la solución. Ahora, el trabajo lo tienes que hacer tú nada más. Pero, ¿qué hace nada más? Se enoja y se molesta. Pero no vamos a hablar de el enojo de él, sino que vamos a hablar de lo que hace. La reacción de él es molestarse, ni siquiera y empieza a hablar. Hubiesen ríos en Siria y va molesto y molesto y peleando por todo el camino. Disgustado nada más, lleno de odio, de rabia porque el liceo no salió. Yo me paré enfrente. El tipo no reconoció quien yo era y eso le pasa a todo ser humano. Aquel ser humano que se le da un poquito de poder. Pero es más, haga la prueba. Dele poder a alguien y verá quién es. Dele poder. Solo dele poder y verá. Verá quién es automáticamente. Usted lo verá en los presidentes de este país. Cuando son candidatos, son una miel, son una dulzura y engañan a todo mundo. Y cuando están en el poder, sacan las uñas. En todos los países es así. En todos los lugares. Salen siempre. Le dan poder y hacen lo que quieren. Eso es en todos lados. Así que el ser humano es así. El tipo se para molesto. Pero yo quiero que veamos la respuesta de estos muchachos. Quiero que la veamos. Dice. Pero lo que me llama la atención, como no vamos a hablar de lo negativo, del enojo de él, sino que vamos a hablar de las cosas positivas que podemos sacar de este pasaje y este es el enfoque. Haga su trabajo y deje que Dios haga el de él. El sirio va molesto, molesto, molesto y aparecen. No se sabe si fueron tres o fueron dos o fueron cuatro o fueron cinco. siervos de este hombre. Y estos son los mensajeros número tres. Ellos no vinieron con aquello que a veces surge en las conversaciones de nuestra comunidad. Cuando el líder, el pastor, el jefe en la compañía, el diácono hizo algo que no tenía que haber hecho, que para nuestro parecer estaba malo, empezamos en vez de apaciguar, aceleramos y empezamos a sacar comentarios que aceleran el metabolismo del corazón de aquella persona y la sangre empieza a herver más. Estos jovencitos, en vez de decirle, o sea, no usaron esa estrategia de decirle, hey, tenés razón, nada más. ¿Qué se cree este liceo? ¿Qué se cree este profeta? Oye, ese tipo no sabía quién era el que estaba en el patio de la casa de él. Si él hubiese sabido que tú eras el que estabas ahí, nada más. Oye, hubieras entrado y lo hubieras sacado. No, ellos no echaron más leña al fuego. Al contrario, le hacen una pregunta que hace que nada más reflexione, deje de acelerar el vehículo de su vida y hagan autoanálisis. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros como mensajeros. Y ese es el punto del día de hoy, el estudio de hoy. Sé un buen mensajero. Seamos un buen mensajero. Ellos le dicen, oye, padre mío. Oye, ¿cómo le decían? Padre mío. Era tan alto el rango de este individuo que ellos le decían, padre mío. Y le dice, si el profeta te hubiese dicho, andarte a pie desde aquí hasta Siria, tú lo hubieses hecho. Estoy hablando en voz alta, ¿eh? O estoy pensando en voz alta. Tú lo hubieses hecho. A cualquiera le hace meditar un poco. Es que lo que te dio es algo tan sencillo. Y yo me imagino a nada más, que no está escrito, pero yo uso mi imaginación, que tengo derecho de hacerlo, y decir, oh, pero es que los ríos de Siria son los ríos. De hecho, lo menciona ahí. Son los más limpios. ¿Por qué me manda a bañarme en ese lido el río Chuco lleno de lodo? El Jordán era un río malísimo para ellos. Pero lo que contaba aquí era la obediencia. Y aquí es donde veremos hoy la obediencia contra la desobediencia. Naamán obedeció, se apaciguó, escuchó a los mensajeros. Ellos no le dijeron, mire, está bien. Tú eres general, tú eres alguien importante, te mereces respeto. No, ellos trajeron un mensaje que debería ser dicho en el momento oportuno y preciso. Le dijeron, padre mío, si el profeta te hubiese dado, véanle a lo, ahí está en el verso 11, o en el verso 13. Si el profeta, verso 13 es que lo dice, si el profeta te hubiese mandado alguna cosa muy difícil, como un largo y tenioso tratamiento médico. Estoy leyendo una versión más moderna, ¿ok? Dice, no lo harías, sin duda que la harías, y no te vas a someter a un método tan fácil como este. Lávate y serás limpio, y serás limpio. Mire, preguntémonos, si los criados hubieran añadido lo que nosotros humanamente pensamos, ¿qué hubiese pasado? Quizá Dios hubiera defendido al profeta, pero si hubiese desatado una guerra, no sé qué hubiese pasado. Podemos imaginarlo, muchas cosas. Pero gracias a Dios por aquellos mensajeros que todavía dan un mensaje como se debe de dar, se desató una sanidad. Y cierro hoy con esto. La obediencia trae beneficios. Recibir un consejo justo a tiempo no importa de quién, salvará tu vida. No importa quién te dé el consejo, siempre y cuando sea un consejo bueno, acéptalo, reconocelo, ponlo en práctica. A veces creemos porque un consejo viene de una persona que no tiene estudio, no tiene clase social, no sé, lo menospreciamos. Y probablemente ese consejo es el que puede salvar tu vida, tu matrimonio, tu hogar, tu descendencia, no sé. Así que pensemos hoy. ¿Estás buscando tu milagro? ¿Estás siendo el verdadero mensajero de Dios? ¿Estás siendo un mensajero como debe de ser? ¿Estás apaciguando la ira de las demás personas o estás acelerando para que se enojen más? ¿Ese es el problema? ¿En qué silla estamos sentados? ¿En la silla de acusadores? ¿En la silla de encender más el fuego? ¿O en la silla de apaciguar la situación y hacer que el milagro se afectúe? Este hombre hace lo que le mandan a decir y hace lo que Dios le dice que haga y se va y se zambulle siete veces y en la séptima vez queda limpio como el profeta había mandado a decir. Si usted sigue leyendo, él regresa muy pero muy feliz y le dice al profeta, oye, déjame darte muchas cosas, déjame darte todo lo que traigo. Y el profeta ni tan siquiera sale a ver lo que él trae. Y le dice, no te preocupes, llévatelo. Y él le dice, mira, me puedo llevar un poco de tierra, que llévatela que quieras, muchacho. Pero te digo algo, le dice el sirio ya al profeta, vea, diferente, ya con una, el tipo viene mansito de regreso. Y le dice, mira, yo tengo que ser el que acompaño al rey de Siria, tú sabes que allá hay muchos dioses, viste. Y allá el rey se le hinca todo lo que tiene parado ahí en el altar de allá. Y él se tiene que hincar y como ya está viejo, se agarra de mí, yo me tengo que hincar un poquito para que él. ¿Será que Dios me perdona? Tú sabes que yo me voy a hincar, pero no lo voy a hacer de corazón. O sea, el sirio se humilla tanto que reconoce que hay profeta en Israel. Se cumple la palabra de aquella pequeña chiquilla que había llegado cautiva a Siria. Así que hoy la enseñanza es, número uno, busca tu milagro. Haga su trabajo, salga, muévase, sacúdase, arranque su vehículo, salga, salga en la bicicleta, pedalee en la bicicleta, vaya y busque su milagro. Número dos, seamos buenos mensajeros. Nuestro trabajo es dar el mensaje con excelencia, con calidad y no ser personas que metemos fuego en una circunstancia muy difícil. Y número tres, sea obediente. La obediencia te abre puertas. La obediencia te lleva al éxito. Si eres una persona que andas en rebeldía, no te sometes a nadie, déjeme decirte que te queda poco. O te botan del trabajo o algo va a suceder. Si usted no se somete a nadie, imagínese, ¿cómo Dios va a premiar a una persona que no se quiere someter a nadie? Ah, yo soy así, así me voy. Yo no me meto en ese río, ni loco. Si Dios quiere que baje aquí, si el profeta quiere que salga. No, sea obediente, sea humilde y verá que las cosas van a caminar a favor de nosotros. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Recuerda que estamos en YouTube, busque Marvin David Mayorga y de esa forma pues estamos ahí para servirte, compartiendo siempre la palabra de Dios. Voy a hacer una oración por usted y por mí para que Dios nos ayude y nos siga bendiciendo de una manera muy especial. Padre, te doy gracias en esta hora tan linda porque tú eres bueno, tú eres grande y poderoso, Señor. En tus manos estamos, Padre amado. Te pedimos, Señor, que tú tomes el control de nuestra situación. Señor, ayúdanos a aprender de la poderosa palabra de Dios. Ayúdanos, Señor, a ser como estos mensajeros, Señor, que fueron mensajeros pasivos, Señor, que trajeron un mensaje con excelencia, un mensaje de bien, un mensaje a favor de aquel que estaba pasando necesidad. Hoy, Señor, clamamos por aquellos que están quizás en la lepra, quizás están en pecado, aquellos que están pasando necesidades de salud, Señor. Tú conoces sus corazones. Señor, tú conoces a cada persona que está en este momento pasando un momento difícil. Señor, ve con ellos, sana sus vidas, límpiales de todo pecado, límpialos de toda enfermedad. Señor, para ti no hay nada imposible, Señor. Tú eres el Dios de excelencia. Tú eres el doctor de excelencia. Tú eres nuestro abogado por excelencia. Tú eres el que pelea por nosotros. Tú eres el que nos das lo que nosotros necesitamos. A ti clamamos hoy, Señor, y pedimos que se haga tu voluntad y no la nuestra, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Recuerda, estamos acá en Facebook todos los jueves. Comparte el video. No tenga temor. Páseselo a alguien. Y esperamos en Dios que haya sido de grata bendición para su vida. Haga su trabajo. Busque su milagro. Sea un mensajero con excelencia. Del mensaje como es. Y sea obediente. Eso te llevará al éxito. Bendiciones.